La ministra ha dado declaraciones acerca de aulas modulares y entonces hay un apresuramiento ahora a menos de un mes para supuestamente colocar estas aulas modulares. Esas aulas modulares cuando se escucha la ministra decir no, vamos a colocar 800 aulas modulares en 400 escuelas. Cualquiera se imagina, wow, ya eso tiene que estar listo, pero no es así. Aparentemente estas aulas modulares ya vienen prácticamente hechas, aparentemente vienen de Colombia o tienen que ver con esta producción en Colombia, pero lo que más llama la atención es que se haya sacado de la nada porque no hemos escuchado una partida extraordinaria, una partida que se haya sacado para específicamente construir estas aulas modulares. Entonces, aparentemente esto va a salir del PSE, el PSE, el Fondo de Equidad y Calidad Educativa. Profesora, porque me gusta hablar claro. Profesora, porque me gusta hablar no por el psicólogos. No me gusta hablar. Tal vez se unido. ¡Gracian ya! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Solab, ¿ician un 새로 abandonado! ¡Gracias a todos los amigos!